Ella es la chica intelectual, demasiado hermosa no la dejo de mirar Para mi es difícil de asimilar, pues soy un delincuente y dice que de mi no se puede enamorar Ella es la chica intelectual, demasiado hermosa no la dejo de mirar Para mi es difícil de asimilar, pues soy un delincuente y yo no me puedo enamorar Y es que nada, ni la Z me da en el viaje que me brinda su mirada Como una diosa del cielo, recién llegada la mujer perfecta que de chico yo deseaba Y quisiera ser fuerte, como soy con todo que voy de frente Decirle de repente que usted no sale de mi mente Mi única fantasía es besar sus labios, es obvio Que perfecto para mi, sería ser su novia con el hecho de saber Que no la puedo tener, mi agobio Lindo es besarla todo el día, que sus caricias son totalmente mías Pienso mucho en ti, lo que más quisiera saber es que también piensas en mi En mi, en mi, en mi, en mi, en mi Permanece ese encuentro que por primera vez te vi Soy adicto a escuchar tu dulce voz, a imaginar situaciones donde solo estamos los dos Compondría los mejores versos si mi musa sos vos Porque me gusta y con locura Adoro su intelecto, su sonrisa, su figura Pa' mi male, tú tienes la cura Ella es la chica intelectual, demasiado hermosa, no la dejo de mirar Para mí es difícil de asimilar, pues soy un delincuente Y dice que de mí no se puede enamorar Ella es la chica intelectual, demasiado hermosa, no la dejo de mirar Para mí es difícil de asimilar, pues soy un delincuente Y yo, ah, no me puedo enamorar Cuando me mira y me sonríe como si supiera Que su presencia me acelera Que con ella estoy soñando la noche entera Una melodía musical Que de mi mente no puedo sacar Difícil de explicar lo que puede causar Me llama la atención Tan real como la fuerza de atracción En mi visión Así no la tenga enfrente Ella está presente Antes no aspiraba a nada Siendo sencillo Pero ella es una reina y merece su castillo Y yo ahora soy mío Pero de emociones Desde que te conocí Quiero hacerte en mis canciones Y es que tú causas en mí En mí, en mí, en mí, en mí Las más hermosas inspiraciones Yo, yo, sí Las más hermosas inspiraciones Desde que te conocí Siento que mi vida está llena de bendiciones Y no necesito Y no necesito Es una chica de vida Demasiado hermosa Tola crack en el MS Y es difícil Para todas esas mujeres hermosas Y te conocí Yo, soy lo más hermoso que vive en esa tierra Ella es la chica intelectual, demasiado hermosa, no la dejo de mirar